Este es el pueblo que siempre creyó, como el líder y con la voz. Este es el pueblo que siempre creyó, como el líder y con la voz. Y la fuerza cuando venció, y con gente de Dios, que fue el Señor. Libre, Libre, Libre했는데 la voz, que fue el Señor. Que fue el Señor que siempre creyó, como el líder y con la voz. Este es el pueblo que siempre creyó, como el líder y con la voz. ¡Gracias!